100% Urbano Es presentado por 100% Urbano 100% Urbano Bueno, vamos a jugar, perdón porque tenemos que hacer esta banda hombre, hola que se entre la vuelta aquí vamos a hablar pero usted va a rapear nosotros vamos a hablar usted rapeando nosotros le preguntamos yo le pregunto a ella que usted va a contestar rapeando ¿Te parece? ¿Fuego? ¡Ay, qué compromiso que es! ¡Ay, qué verdad! ¡Qué compromiso! ¡Fuego! ¿Qué usted piensa de lo que dice el lápiz ahora que no tiene amigos y que no le importa a nadie que anda solo? ¡Suba! ¡Suba! ¡Dame, olvídame, olvídame que no lo oigo! ¡Ok! Bueno, ¿qué te vamos a decir del lápiz o actitud de Cocolo que ahora no tiene amigos, que quiere andar solo, que ahora no confía en nadie, que él es la calle, que él es el papá de Dembo, que ahora no hay para nadie? Bueno, yo opino que hay que tener sus amigos, que hay que contar con alguien, alguien que cuente contigo, porque si tú no tienes amigos, entonces ¿cómo echar para adelante? ¿Cómo tú te lavas de entigre con tu actitud de gante? ¿Qué es que ahora no tiene amistad? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¿Insuperable? La polémica que hay ahora me dice que es la materialista. Bien, pregunta y respuesta rapeando. Ponme la pista. Ahorita lo copian, ahorita lo copian. La materialista. No, no, espérate. Ahorita lo copian, la respuesta de Dios es rapeando. ¡Ey! Oye, que lo que, sube la pista, la insuperable versus la materialista. Yo no sé lo que ya dicen, pero ellos quieren que es sobre eso, yo improvise. Yo solo sé que aunque parece increíble, insoportable, es más materialista, las insuperables, que la materialista misma. ¿Sabes cómo es que lo hago? ¡Ey! Mentira, la materialista es para mí, a la mujer de estos ciclos, y por eso es de la mía, señor Joseph. Entonces, si creo, un saludo también para usted, hay respeto de este lado. Ustedes saben que lo que es. ¡Ay, no, ya te mantienen pistola, es con padre, con madre mía! Pero no, 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 ya son miedos, ya son miedos, ya son miedos. La pregunta de Kenny. ¡Huye, hey! Ahí está. Una vaina, yo te quiero preguntar. Oh, qué topica de tu contrincante, el R8, ¿qué es lo que? El R8, mira, lo de R8 fue algo improvisado, algo que yo no sabía, algo que no estaba planeado, pero se le ocurrió al maestro, y como se le ocurrió al maestro, entonces yo le entro, porque yo soy de Quiqueya, de la 18, yo improviso con R8, o con R9, o con R10, o con R11, porque yo soy el señor Joseph, el que se pasa se le pone. Yo soy de Jarro Sucio, de la 18, de los callejones, yo no tengo miedo, yo voy a Toa. Si hace mucho, hace como 15 años, se le asuncia a Boa. ¡Oh! Buenísimo, maestro. Pregunta de José. Señor Joseph. ¿Qué es lo que? Dice, ¿cómo es? Dice Joseph. Me van para tener el problema, me van para tener el que se lo... ¿Ven? Hablame de los fritaleros, que están ahora, porque en aquel tiempo eran pocos, pero ahora volvió nuevamente la época de los fritaleros y están matando la Liga, es decir, ya se han enfrentado a la mayoría de artistas, por ejemplo, se han enfrentado a Golín, a Moza Lápara, están en su momento. ¿Qué es tu opinión de eso? Dímelo verdad. Ok. La pista se paró. 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 Ok, ok. Sube. Ajá, ajá. Si hace un feedback bacano si sube en la pista. Oye, yo soy rapero. Tú quieres que te opines sobre todo los fritareos. Primero. La gracias a Dios primero. Tú sabes cómo soy, te soy sincero. Yo digo que aunque suban para arriba o bajen para abajo me tripea porque lo que están haciendo es buen trabajo. Tienen a los fanáticos dándole view en YouTube y ellos dan su preview. Están grabando su canción. Aparte su improvisación están en todos los callejones haciendo que se emocionen todo el público con un flow único como yo lo hago. Entonces los fritaleros hacen su trabajo. Entonces hay que darle sus méritos, su crédito. Tú sabes, yo siempre ando con mi ejército. A veces yo ando solo. Pero no importa, soy un tiguerón, yo no soy un palomo. Bueno, una bulla para Dios maestro. El señor Joseph mete todo ahí claro. El señor Joseph. Mire que usted piensa el otro Joseph que se metió en el riqueano ahora. Ya no quiere saber la canción del mundo. ¿Qué usted piensa de eso? No tiene que papiarlo. Una opinión. Él es hermanito mío desde la batalla de los rayos. Desde allá nos hicimos buenos amigos. Yo pienso que eso está muy bien. Eso está bien. Yo se lo apoyo. O sea, el que decida tomar su talento y dáselo al servicio al señor está muy bien hecho. Muy bien. Un aplauso para el maestro. Muchas gracias. Envigo a sus redes, su teléfono, contrataciones. El que va a estar en la canción. No, las redes son arroba srjosephmusica en el Instagram. Y ahí todo está ahí en Instagram. Muchas gracias maestro por invitarme al programa. Claro, usted es mío. Si, estamos ahora puestos y no nos vamos a quitar. Eso es para que usted que lo sepan. Es por ustedes que estoy puestos y por ustedes lo voy a seguir. No me voy a quitar por ustedes. En fin las bendiciones y nuevamente la canción. Pórensela. Master Drama. Yo sé. Yo. Yo. 100% Urbano. Fue presentado por.